Un amor Un amor como este, no vas a encontrar, en ninguna parte, en ningún lugar Un amor como este, no se vuelve a dar, por más que lo intentes, nunca lograrás Arranca tantas huellas que dejé, en tu boca y tu mente y en tu piel, es misión imposible Para ti, no pierdas el tiempo, fuimos todo lo que quisimos ser, fuimos grandes amigos De placer y no habrá lugar que no te provoque, déme un recuerdo En tu alma y tu cuerpo Un amor como este, va contra la ley Y si me preguntan, no lo negaré Un amor como este, no se vuelve a ver, por más que lo intentes, no vas a poder Arranca tantas huellas que dejé, en tu boca y tu mente y en tu piel, es misión Imposible para ti, no pierdas el tiempo, fuimos todo lo que quisimos ser, fuimos grandes amigos Y no habrá el placer, no habrá lugar que no te provoquen, déme un recuerdo En tu alma y tu cuerpo En tu alma y tu cuerpo